Por la play A ver Bueno Hola gente Estamos aquí en un nuevo video Por el canal Y hoy estamos aquí en Fortnite Y ya vienen el titulo Y eso voy a hacer Eso me sin esto voy a hacer Bueno Vamos allá Vamos a poner Refric, ojalá que gane alguna Ya Ahí va Por favor, al menos que no salga Al menos que no salga Una partida a ganar Voy a ponerme la skin cualquiera Esta es otaku Otaku La mochila está así Bueno Esa Oh, verdad Se me olvidó Ya Ya, ya Vale Bueno Ustedes Ya saben donde vamos a caer Ustedes dirán Yo no sé si Yo no sé grabar directo Y si sé grabar Perdón Videos Si sé grabar Solo que No me gusta grabar No me gusta grabar Vídeos Porque A ver Porque Después lo tengo que editar Editar Y editar Y a mí no me gusta editar Porque Si ustedes fueran youtuber Y les gustaría ser youtuber No les gustaría editar Se me olvidó decir Lo que me va a tocar Bueno What? What? Ahí veo algo Y no sé cómo bajar Oh my god Bueno Ahora sí Que no se les olvide Que me Bueno Ahora me tomo Esto Ya 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 Entonces Se supone Que carría Deber Un cofre Si Si hay un cofre En este cofre Me va a tocar Un escudo Escudo De 50 Bueno Yo pensé Al menos Lo intenté De nada Ya Yo tuve esta idea Jugando Y La tuve Porque Estaba jugando Y dije Ya En este cofre Me va a tocar Una grieta Estaba en la tormenta Y me tocó La grieta Se los juro Bueno Vamos a Unirnos A Esta Personita De aquí Que de hecho Si está con un amigo No me uno A ver A ver Si está con un amigo Mateo Este cofre Me va a tocar Un Otra grieta Oh Es Es un mal sitio Hola Si Ahora Si Estoy bien Y estoy en directo Así que Así que No grites Oye 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 Agus Mira Tene Tú Ay Oye Es Y Oye Estar en directo y te iba a decir que me buscaré en Youtube por si no me creí ¿Cómo te llamas Jerko? Jerko Núñez ¿Jerko Núñez? ¿Qué nombre? Jerko Núñez Sí ¿Por qué hay algún problema que me yame así? espérate, espérate, cállate espérate deegle, vale, me llevo la deegle 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 No, porque era para el reto Si, si Ahí te imaginas en TREXITED Si, si Eso pasa Pues Ahí está Con este Con el botón de pico Con ese el El que está Al medio de esto ¿Ah? Uh, que bueno Soba y pilla No me jodas Chicos Chicos Chicos, ¿me ayudan algo? Chicos Chicos, ¿me ayudan algo? A completar El desafío de la picota del zenith No porque el paso Lo tuve hace poquito Si yo no lo tuve más antes que tú Yo sé que yo soy mejor que tú o al Fortnite Jin Patio ¿Quién te ganó? Yo te gané Ya únete Lo tengo público ¿Quién se une? ¿Quién se une? Está ahí en directo ¿Quién se une? ¿Quién quiere salir en el directo? Ya, únete ¿Quién se une? ¿Quién se une? ¿Quién se une? Mateo Soy un globo No, tengo la negra también A ver Ya El Mateo sacó el micrófono A ver, deja ver Pero el Mateo sacó el micrófono A ver, deja ver Sí, se te escucha Ajustes avanzados Sí, sí, sí Ya, ya, ya Yo voy a caer en El pueblito Yo voy al pueblo Porque siempre me toca un mapa Y me toca un pesado Ya Oye, se supone que acá Después el mapa se va a partir así Se va a partir como por así En línea No, no, no Sí, sí Ya, en este cofre Me va a tocar Me encontré el mapa Suelto Sueltísimo En este cofre Me va a tocar Una grieta Oh Oh my god Me tocó una grieta No No Y Y te lo juro Ve el directo Yo dije En este cofre Me va a tocar una grieta Y me tocó una grieta Ya Entonces Está por allá Yo estoy En busca del tesoro Solo porque ya tengo el mapa No, ya lo tengo No Ah, bueno, sí Está bueno, entonces Silencio Este silencio Hola 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 Dos Y ya Hola 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 Me tocó el tesoro Está feo El tesoro Al tío Te digo No, no Me tocó la minigun Me tocó Acá Dos escopetas Y un bidón Bueno Si el Agus No quiere La escopeta Yo me la quedo Solo Agus Agus ¿La querés? Ya Voy Sí, sé Ya voy Para allá ¿Se encuentra Sosofusil? ¿Me decís? ¿Sí? Sosofusil Sosofusil Me he matado De un mapa Ya ven Ven, ven Agus 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 Deja el mapa Y ven Ven, ven, ven Ven Mira En un cofre En un cofre Ven Primero Ya ven Tú anda El tuyo Y yo voy Al mío Al mío Te acerca Un Dos Dos mapas En un cofre Qué raro Cierto Ojo Que me salió A mí Ya no me importa El mapa Porque Aunque lo voy a ir a buscar Por si acaso Por si me toca Una pena de venta O un nene Por pesado Ojalá que no haya nadie Ningún enemigo Acá Parece que hay Debe Voy a cubrirme Por si acaso Qué Una Unas car Legendaria Y yo digo Que me llevo El pidón Que te tocó Agus Ya Compró nadie O nadie Para mí Agus Agus Otro mapa Me salto Un mapa Zizi Mira el rata Por la espalda Qué ratón ¿Dónde está Agus Lleva dos kills Me están disparando Sí Porque me mataron Por la espalda Y justo Dejía uno tocado ¿Dónde está No ¿Por qué voy con lag Inútil? Si cuando sea un directo Te va con lag No No Y acá yo creo que hice una primera kill Ay, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hubiera matado a ese, hubiera llevado a cuatro aquí y se lo hubiera matado Tato caísimo Mira que ratón ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! Lo siento, Auguste, tengo que silenciar No, 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 no Dile a Auguste que para de molestarme le saco el silenciamiento Dile a Auguste que para de ser más rato y le saco el silenciamiento ¡Ay, es sordo! Dile a Auguste que para de ser más rato y le saco el silenciamiento Tu hermana Tu mamá Oye, Augusto, pololo no me dejan tranquilo y adiós Auguste, Auguste, hola 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 ¿Cómo estás? Bien Y nos vemos ¿Por qué lo escuchaste? ¿Por qué lo escuchaste? hola hola. Buena Iván. Me habia unido a tu grupo pero te habia ido en que? y me habia unido a tu grupo y habian 5 personas ah 5 personas? si te fuiste y espérame que me estas diciendo. No, no estoy hablando con nadie solo estaba jugando con un amigo argentino y me estaba diciendo rata y por eso ay mas yo no estoy en directo en serio me viene lo que le dije yo que? a quien? a todos le dije adios moliconitas a quien po? a todos, a los que estan en el grupo pero como a quien? a todos los que estan en el grupo al menos todos ah ah espérate ya donde estas? me estas invitando el verna unete tu y se une el verna lo voy a dejo en publico si hermana que no me deja no pero para esta mañana no tenemos clase no que marica de que? que me he comido? que me he comido? que me he comido? pero cuanto este es? 3 y cuanto hay? 4 weon adonde hay 4? hay una vamos a la vi a su nuevo a ver por el juego ya bernardo unete unete la el grupo esta publico oye bernardo hacete la solicitud que te mande porque me sale quieta tambien y no me la aceptaste esperate 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 alo ah voy el grupo ah 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 ya ah 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 Marco, Marco ¿Quién es Nikos? ¿Quién es Nikos? Oye, ¿quién invitó a Alexander? Yo, ¿qué? Alejandro vs 2 ¿Ya vio contigo, Iván? Ya, dale Sí, Alexander, el otro, el delante era contigo y no hace nada más Es bueno igual A mí, a mí, a mí No, a dúo Sí, dúo Ah, no, es que le toca, le toca, oye Sí, sí, es que le toca, le toca Ya yo creo en mi cofre Qué bolada, ¿por qué tengo este kill? Bueno, voy a tener que jugar con este aquí, mamá Dame los permisos tú No se valen trampa Ya, ehm El que quiere hacer conmigo cambia es el equipo Uno Pero no construyan, no construyan Por feo, no construya ahí Uy, para poner el cofre No, ahí no, mamá, si no, no vamos a tener que matar al tiro Hay que decir, esperen Igual ¿Al que le toque? Espérate, espérate Me creo otro, por si acaso Otro Otro Por si se me eliminan Ya, voy No, yo no lo estoy eliminando A ver ¿Para qué? 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 Me tocó con el Alexander Ay, pero corre, Dena Yo sé, ya aquí me voy a tocar con el Alexander Yo también pensé que me voy a tocar con el Alexander Esperen ¿Cuántas pilas le dan, chiquillo? Del... Del refri A mí me aparece que baje porque me va... A mí me va... A mí me da 40 ¿Qué comenzó? Yo no 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 Ale, tú con el Sartre ¿No? No Muy bien ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Parece que somos todos contra todo No, salen por construcción No Ay, lo primero es que es romperme la cucharad ¿Y tú qué hiciste lo primero, ojo? ¿Me rompiste el tiro? ¿Dónde, ojo? Sí, lo que estaba intentando parar nomás Tchaaa Eso, me voy a seguir y yo ahora está ahí delgando Por eso no me voy a tocar contigo porque le hago ahí al tiro ¿Y tú no te invité, eh? ¿Yo no te invité, eh? Te invité porque le iban dio, porque que... que se había unido que son ratas bueno parece que no son equipos porque la acción debería estar herido ahora el sender derribame ah no pusiste sin derribar verdad son equipos mejor sin derribar porque uno puede una burla si somos bernardo voy a llevar los números para mañana que no es la madre que me lo destruyó acuérdense llevar los números para matemáticas por todo camino a mí también igual es raro porque el primer día no es mal ya tienes material y ya si o no si colegio penca no 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 ya no 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 Mira, se le pica a un auto Buena Está tocado el Bernardo Alexander Mata al Bernardo primero Buena Si ¿Qué voy a decir, hermano? No, me caí, que soy Gil ¿Quién se unió? ¿Quién es anónimo? Ah, ¿se acuerdan del...? Ya, pues di luego ¿El Dylan? ¿Algo así? No, pues No, pues no me acuerdo Hubieran... Ah, que son tontos, a lo mejor vamos a finalizar ¿Por qué? Porque para que pongan un cofre nomás Para que el otro no abra ni uno Y no tenga arma Yo sabía... Yo le voy a salir... Eso me me volvía a decir Ya pone, ahora... Ahora me va a tocar con el marco ¿Por qué ponen dos? ¿Por qué ponen mucho cofre? Elimino uno O sea, dos, perdón Puta, ¿por qué me reviviraste, mío? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Retaron al Bernardo ¿Ah? No, ¿qué dije? Retaron al Bernardo Yo chico, yo tengo que apagar la play ¿Quién está en el baño? Nadie por ese ¿De qué rato que está jugando? No